¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo resumen de noticias del Ministerio del Interior. Comenzamos con lo más destacado de esta semana. En un local comercial ubicado en Luis Valleberre y camino Paso de la Arena, cinco desconocidos, portando armas largas y cortas, ingresaron al local saltando un muro lindero mientras el comercio estaba cerrado. Redujeron al guardia de seguridad a quien le hurtan el chaleco y el arma de fuego y sustraen dinero de dos cajas fuertes cuyo monto no fue estimado aún. Los delincuentes fugaron por los fondos del establecimiento dejando una caja con una supuesta bomba en su interior, lo que motivó el desalojo del edificio activándose los protocolos de seguridad establecidos. Intervino personal de la edad del Ejército Nacional, quienes corroboraron que se trataba de un artefacto simulado con partes de un computador. Investiga personal de la Zona 4 de la Jefatura de Montevideo. En un predio baldío de Caminos Civils y Mirunga, jurisdicción de la seccional 23 de Montevideo, fue hallado el cuerpo de la joven desaparecida Cintia Dayana Yeye Vargas. Su cuerpo fue encontrado por su padre, quien se encontraba cortando leña junto a un amigo. Por otra parte, en Maldonado se encontraron los restos de una persona que se hallaba desaparecida desde diciembre de 2015. Los mismos corresponderían a Walter Taño Villar y estaría relacionado con el homicidio de Marcelo Gómez, aclarado hace pocos días, vinculado a un tema de drogas. La información de este enterramiento surgió de las declaraciones de uno de los procesados que llevó a las autoridades a su búsqueda, confirmando el hallazgo de los restos. Investigadores de la Zona 3, jurisdicción de la seccional 8, investigan la muerte de una persona que estaba requerida por homicidio. Según la información recabada por los investigadores, varias personas habrían protagonizado un incidente en la intersección de las calles Camino Santos y Coronel Raíz. Como resultado del mismo, uno de los protagonistas recibió un disparo en el tórax con entrada y salida, siendo trasladado a Casa de Galicia, donde dejó de existir. Por este hecho, fueron detenidas dos personas, una de las cuales posee antecedentes y requisitorias. Tras un allanamiento realizado en la calle Pavón y Camino Carrasco, fueron detenidas dos personas mayores, incautándose una pistola hurtada a un policía en el año 2013. El policía revistaba en la seccional décima de Montevideo. Dos allanamientos, realizados a raíz del copamiento a una telefónica y rapiña a comercio de ropa deportiva, respectivamente, produjo la detención de 18 personas que residen en el barrio Casabó. Las investigaciones realizadas por personal de la zona 3 logró determinar a los autores de los delitos y los compradores de los celulares. Los detenidos fueron 11 masculinos y 7 femeninas, lográndose la incautación de dos escopetas y varios celulares. Siguiendo con este orden de noticias, una ciudadana dominicana fue detenida en el aeropuerto internacional de Carrasco al detectarse que utilizó un pasaporte español adulterado con el que pretendía viajar a Madrid. Puesta a disposición de la justicia, el juzgado letrado de primer turno de Ciudad de la Costa dispuso su procesamiento sin prisión por la presunta comisión de un delito de uso de documento o de un certificado falso, público o privado. Posteriormente, un nuevo allanamiento tuvo lugar en el barrio de La Unión. Personal de la zona 2 realizó un allanamiento en una finca de La Unión donde fueron incautadas tres pistolas calibre 9 milímetro cargadas y aprovisionadas de las cuales una figura como hurtada. Una escopeta calibre 12.70, 90 gramos de pasta base discernidos en una piedra y chasquis, dinero en efectivo y un chaleco antibalas. Fueron detenidas ocho personas, entre ellos algunos compradores, los que posteriormente fueron puestos a disposición de la justicia. En la intersección de las calles Alfredo Navarro y Américo Ricaldoni, personal de la seccional novena, zona 2 de la jefatura de policía de Montevideo, fueron advertidos de la presencia de un vehículo de alquiler con su conductor ubicado al lado del mismo. El mismo no presentaba signos vitales. Se determinó la presencia de personal de salud que constató el fallecimiento. Los funcionarios actuantes determinaron que no había signos de violencia ni faltante de dinero. Siguiendo con este orden de noticias, en el interior del país se registraron algunos hechos, en el departamento de Artigas, precisamente, en jurisdicción de la seccional séptima de Bella Unión, en un free shop, cuatro argentinos, dos masculinos y dos femeninas, todos mayores de edad, intentaron realizar compras con dólares falsos. Fueron detenidos, incautándose la suma de 1.526 dólares. Puestos a disposición de la justicia, ésta dispuso la libertad de las femeninas y el procesamiento sin prisión de uno de los masculinos por el delito de introducción al territorio del Estado, venta, retención o circulación de moneda falsificada o adulterada con dolo ab initio y, como medida sustitutiva a la prisión, la obligación de prestar garantías reales por 3.000 dólares. Y por último, en la ciudad de Rivera, la Jefatura de Policía de ese departamento desbarató una organización que se dedicaba al tráfico de armas y municiones. La Jefatura de Policía de Rivera incautó un importante cargamento de municiones que eran trasladadas en forma irregular por el departamento del norte del país. Posteriormente, varios allanamientos se realizaron en distintos puntos del país en el marco de la Operación Omega, lográndose la incautación de una importante cantidad de municiones, armas, vehículos, celulares y la detención de 14 personas. La Jefatura de Rivera está convencida de haber desbaratado una organización que abastecía de armas y municiones a grupos de delincuentes que actúan dentro y fuera del país. La coordinación de la justicia de varios departamentos y de las respectivas jefaturas departamentales permitió la incautación de un poderoso arsenal que viene siendo periciado por la Dirección Nacional de Policía Científica. También en Montevideo, la Dirección General de Información e Inteligencia detuvo a dos personas presuntamente involucradas con esta organización, los cuales fueron solicitados por la jueza de Rivera para ser indagados en su sede. Las actuaciones judiciales continúan por estas horas. Con esta información nos despedimos y nos volvemos a encontrar en una nueva edición de este resumen de noticias del Ministerio del Interior.